Desde el año pasado venimos realizando los talleres de convivencia escolar, modos de habitar la escuela, que son una estrategia de intervención frente a las dificultades que nos encontramos luego de la pandemia del 2021. Para estos talleres venimos realizando un trabajo de planificación y coordinación junto con la Dirección General de Educación, las direcciones de nivel, los equipos supervisivos y los equipos directivos. Es importante contarles que antes de poder llegar a cada escuela con nuestra intervención de los talleres, hemos podido reunirnos con los directores, hemos escuchado sus dificultades, hemos escuchado el trabajo arduo que vienen realizando las escuelas para poder hacer un aporte y mejorar su convivencia escolar y a partir de allí planificamos las temáticas de nuestros talleres. Los talleres tuvieron tres grandes temáticas, una de ellas fue la de la tramitación de las emociones, el uso responsable de las redes sociales y el trabajo de convivencia escolar vinculado con la mejora en la comunicación. A lo largo de todo este periodo y del año pasado hemos podido recorrer 60 escuelas que constituye el 45% del total de las escuelas rionegrinas, todas ellas SRN y CET. A nuestros talleres han participado más de 3.000 estudiantes y nos sentimos muy orgullosos de poder decir que recorrimos distintas localidades de las regiones de Río Negro, que ustedes van a poder ver en el mapa. Finalmente, es importante decirles que este trabajo, este programa de talleres de convivencia escolar, junto con otros dos programas que coordina la Dirección General de Educación, que son el programa Puentes y el programa Encontrarnos, vienen a sumar esfuerzos y vienen a realizar un trabajo integrador para mejorar la convivencia escolar y los modos de habitar las escuelas. Finalmente, quiero agradecer el gran trabajo y esfuerzo que han realizado el equipo de promoción de derechos humanos de las sedes de Viedma, Roca y San Carlos de Bariloche, que han recorrido las localidades, que se han sentado, se han reunido y han escuchado y han trabajado codo a codo con cada director de escuela.